hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña hoy nos vamos a la casa de la juiz couture vamos a conocer el perfume de viva la juiz gold couture aquí tenemos el empaquetado de este perfume que es uno de parfum y lo tenemos en 100 mililitros vemos que el empaquetado en tonos dorados letras negras sus su nombre en tonos rosas fuertes bueno pues desde luego muy llamativo al estilo de la juiz couture por supuesto que sí aquí tenemos el frasco del perfume que por cierto mucho cuidado porque el cuerpo pesa mucho y el tapón si lo coges así se puede salir y se te puede caer desde luego es muy pesado cristal muy macizo con el cuerpo de perfume en tonos muy dorados metalizados que prácticamente no vas a ver la cantidad de líquido que tiene el perfume lazo negro las letras vienen en una medalla tiene parte dorada otra esto pero es muy plásticos o eso y luego el tapón que nos viene a asemejar pues una piedra preciosa para mí me parece el pomo de una puerta en tonos de cristal ahí lo tenéis todo muy llamativo muy juiz couture se tal y como lo conocemos desde luego que sí voy a leeros las notas y lo comentamos perfume del año 2014 de la familia floral frutal gourmand con notas de salida de vallas silvestres notas de corazón jazmín sandbag y madre selva notas de fondo sándalo ámbar caramelo y vainilla o de parfum pero este perfume y además es muy gracioso porque si te vas a ver opiniones de gente la duración de este perfume sube y baja y la percepción olfativa de algunas personas igual o sea vas a notar que hay gente que dice que es muy suave y otra gente que dice que es demasiado intenso yo es una locura no y luego lo mismo con la duración personas que les dura tres vidas y luego personas que les dura un suspiro con lo cual yo te voy a decir mi opinión personal mi experiencia con el perfume y siempre tú por favor prueba tú misma el perfume para vivir esa experiencia bien para mí es un perfume que sale con una intensidad media ligeramente alta porque ese inicio pues siempre viene con un poquito de potencia pero es un perfume que baja la intensidad rápidamente de una intensidad media alta que ahí te puede parecer que está un poquito más subido en una media hora ya empiezas a tener un perfume en una intensidad media suave con una duración en torno a las cuatro horas que sí que sí a mí como unas cuatro horitas se me va disipando y tengo que decir que en todos los perfumes de la juiz couture que he ido probando menos el boudasius que tiene una intensidad más de esa crema de coco una vainilla de coco dulce y demás bueno pero en este caso lo que nos encontramos es que tienen algo yo no sé si son el tipo de alcoholes o algo que utilizan en la fabricación de todos sus perfumes que me resulta muy parecido olfativamente hay algo que llevan todos que los reconoces bueno está bien dentro de lo que cabe al principio bueno lo puedes sentir un poquito más frutal pero poco a poco vas avanzando en el perfume lo que vas a encontrar es un perfume muy acaramelado es como un postre citó de caramelo con algunas tonalidades de frutas tampoco vas a sentir ni demasiadas frutas ni tal porque diría que los aromas frutales que utilizan son de baja calidad y no tienen un unos matices frutales en los que tú puedas decir vivamente hubo me he puesto un perfume de frutas no aquí todo al final es como un como un aroma floral frutal suave que se va poniendo encima de un tono acaramelado acaramelado vainilla que es lo que te queda en la piel cuando te quedas con ello como dicen muchas personas algunos de estos perfumes terminan pareciendo brumas en la piel pequeños body mist como si lo utilizarás así de ese modo dentro de lo que cabe oye si han pensado en estos perfumes de que tengan una tonalidad suave está bien porque tenemos claro que hay muchas personas que les gustan los perfumes suaves también me gustaría que entendierais la forma en la que por ejemplo desde aquí criticamos estos perfumes porque si es cierto que hay chicas que desde eeuu nos han comentado que estos perfumes allí los llegan a encontrar baratos económicos en momentos de ofertas y tal estos perfumes bajan de precio y allí los pueden comprar muy bien pero aquí en europa en españa los perfumes de la juiz couture te pueden costar 50 60 euros son caros en comparación con otras marcas de perfumería entonces claro si yo me compro un perfume como éste independientemente de la intensidad del perfume de acuerdo en el que no le veo demasiada calidad a lo que es el perfume el aroma creo que aquí en algunos momentos rozarlo muy sintético podéis estar de acuerdo conmigo o no entonces cuando y además un perfume que me dura unas cuatro horitas o sea uno de parfum con calidad de eau de toilette entonces terminó pensando por el dinero que me vale un juiz couture por muy bonito que sea termino comprándome otro que merezca más la pena a veces sigues dándole oportunidades a los perfumes queriendo descubrirlos queriendo encontrar uno que sí que te conquiste pero yo por ahora muy poquitos de la juiz couture me han conquistado por supuesto como dicen nuestras chicas y oye si tú un perfume como éste lo encuentras en súper ofertas como nos han llegado a comentar pues me parecería muy bien y sí que lo compraría estando bien de oferta pero como os digo al menos aquí en europa estos perfumes son caros y según los voy probando me van quitando las ganas de seguir probando los que huele bien si a una caramelado con matices de frutas pero si pienso y comparo con otros perfumes con notas de caramelo dulces y de eso probablemente por el precio de éste me compraría otro de mejor precio y más fáciles de llevar así que bueno amigos esa es por supuesto mi opinión personal y tu opinión es muy importante así que si has probado este perfume lo has tenido o cualquier cosa cuéntanos lo que aquí respetamos las opiniones de todos espero que este vídeo te haya gustado te haya sido de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo adiós